¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me decía, yo me quedaba callada, ese rato yo sentía ganas de llorar, pero yo lloraba cuando estaba sola en mi cama. Y así me decía, hasta un día me he dicho, eres idiota, me he dicho así gritando. Quería escapar, pero tenía miedo, no conocía nada de esta nueva ciudad. Todito los días me daba comer arroz con lentejas. Y yo no comía, a veces no almorzaba. Y cenaba tampoco, porque no me daban. Alertados por la menor, sus padres pusieron de inmediato una denuncia en Nauta y Quitos contra Jenny Lourdes Inocente Pecho, quien trabaja en la oficina de presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones. La policía rescató a la menor de la vivienda donde permanecía secuestrada para ser llevada a Alinavif. La empleadora denunciada se escondió ante la presencia de nuestras cámaras, rehusándose a entregar los documentos personales, ropa y dinero a la menor. La están acusando de algo grave, de trata de personas, eso queremos saber. El proceso, el proceso hay que hacer que las cargas. Que salga para caer la cara, pues. ¿Por qué se esconde? En otra parte de Lima, esta vez en Comas, otra menor vivió algo peor. Asegura haber sido sometida sexualmente por el esposo de su empleadora, tal como consta en esta denuncia policial. Él me obligó. Ay, pues no quiero acordarme de eso. Se le me agarró a la farsa. Ella fue traída también con engaños para cuidar a unos niños, pero una vez en Lima, todo cambió. Un día me habría golpeado ella acá, me golpeó y me dio una cachetada en la cara. A ver, como tres semanas sí me ha dado 10 soles, 5 soles, así me ha dado. En total en tres semanas me ha dado 20 soles nada más. Fuimos en busca del denunciado por la menor, quien muy nervioso se defendió. No, nada, nada. No tengo que decir. ¿Tienes que al final de tu aspecto? Nada. La menor Marina, el carácter es otra tuya. Sí, tengo una denuncia, pero estamos en eso ya. Pese a que en su declaración ante la policía, que aquí mostramos, adujo que no forzó a la menor, sino que la relación sexual fue consentida, ante nuestras cámaras lo negó todo. ¿Tenía relaciones sexuales con ella? No, no, no. ¿Concentida? No, no. ¿Tampoco? Permisita, padre. ¿Eso es un delito? Llamada la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas es un delito penado entre 6 y 25 años de cárcel. Según la Policía Nacional, a mayo de este año se han registrado 418 denuncias a nivel nacional, a través del 0800 23 232, línea gratuita contra la trata de personas. Luis Claros, ATV Noticias. Llamada la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas.